Bueno, buenas noches, ahora ya estamos casi de noche. De las ventajas que tiene ser último es que se ha recorrido espacial y temáticamente una cantidad de cuestiones que van desde el siglo XIX, que atraviesan la problemática del primer centenario y de la década del XX, que se meten en las construcciones conceptuales que definieron las disputas también en términos de cómo definir América Latina y los movimientos independentistas, y por otro lado la cuestión de la dependencia académica. Por lo tanto no tengo que hablar nada de eso, ya está dicho y preciosamente dicho con erudición y también con cierta provocación en las ideas. Cuando fue el bicentenario de la Revolución de Mayo y uno tenía que enfrentarse a públicos no académicos, generalmente a mí se me ocurría hacer un ejercicio con esas personas que terminó siendo una profecía desgraciadamente cumplida. Yo les preguntaba que ellos tratasen de imaginar que en vez de haber acontecido la Revolución de Mayo en 1810 se hubiese anticipado algunos años, 10 años por ejemplo, y casi al filo de la Revolución Francesa nuestra Revolución de Mayo hubiese acontecido en 1795. Y la Argentina que se iba a preparar para festejar al Bicentenario era la Argentina de mediados de la década del 90. ¿Qué recepción de la Revolución de Mayo? ¿Qué presente para discutir el pasado? ¿Qué sociedad? ¿Qué historia? ¿Qué peripecias? ¿Qué conceptos? ¿Qué ideas? ¿Qué palabras? ¿Cómo discutir la palabra revolución en una época donde la palabra revolución apuntaba más a algún fenómeno publicitario que a lo que había significado para las generaciones anteriores? ¿Cómo discutir la problemática de la emancipación? ¿Cómo pensar el concepto de soberanía? Decía, bueno, juguemos a la compañía, preparación, porque efectivamente y más allá de las proximidades o lejanías que se pueda tener con lo que sucedía en la Argentina en el 2010, no cabía duda que en la Argentina en el 2010 la política, el debate sobre el pasado, las palabras que habían sido vaciadas o se habían agotado o habían sido expulsadas casi del habla coloquial e incluso también de los ámbitos académicos y claramente políticos en la década del 90, volvían a resonar entre nosotros y adquirir intensidades y se colocaban en el centro de debates posibles. Las palabras como igualdad, Estado, revolución, emancipación, Latinoamérica, patria grande, retóricas que parecían pertenecer a una época que había quedado supuestamente a nuestras espaldas y que volvían a instalarse en una dinámica epocal, en un momento político extremadamente desafiante. Digo esto porque me parece que hoy tenemos que hacernos esa pregunta, pero con una sensación que tiene evidentemente características muy diferentes. qué bicentenario de la independencia, desde qué 9 de julio hablamos, qué está sucediendo entre nosotros, cómo volvemos a colocar sobre la mesa del debate público palabras tan cargadas, tan caras, tan decisivas, en algún sentido tan entrañables y tan violentas, porque todas están también atravesadas por los ideales y la sangre, por la búsqueda de la transformación y también por las derrotas. Todas esas palabras que giran en torno a la independencia o a la revolución u otras que estuvieron planteando los que intervinieron antes que yo, están ligadas sin ninguna duda al drama de la historia. Y el drama de la historia es también que cada momento, cada generación, cada época, actualiza, discute de otro modo, mira de otra manera aquello que quedó a sus espaldas. Creo que sí sé que el que dice que una vez que cae el muro de Berlín y que se derrumba la Unión Soviética, nuestra manera de leer octubre cambia dramáticamente. Es otro octubre, más allá que uno pueda sentir en su interior una devoción, una fidelidad hacia el octubre originario, sin ninguna duda que ese octubre deviene en otra cosa. Y si queremos pensar en un octubre más próximo a nosotros, el octubre del 45, cómo se podía o no situar ese octubre o actualizarlo, por ejemplo, en la década menemista. Bueno, lo mismo, sin ninguna duda, vamos haciendo y nos va planteando una serie de dificultades cuando, por esto que Patricia nos planteaba como ese ejercicio de los historiadores de ir a la búsqueda de esas fechas emblemáticas, de esas efemérides, etcétera, etcétera, de qué manera hoy nos enfrentamos al 9 de julio, de qué manera hoy podemos siquiera pensar alguna es una de las palabras que cuajan en el interior de la deriva de la Argentina como nación. Cuando se pensó esta actividad en el marco de las universidades y se la pensó como una actividad, vamos a una palabra que en muy poco tiempo va a estar cada vez más arrinconada, cuando se la pensó políticamente esta actividad, se lo hizo porque a muchos de los que participan en estas mesas les iban llegando invitaciones de parte del gobierno nacional para participar en seminarios, mesas, debates y encuentros en distintos ámbitos del país. Y sin haberse puesto de acuerdo e incluso muchos de ellos sin tener necesariamente coincidencias políticas, fueron rechazando sistemáticamente esas invitaciones. Entonces a partir de allí surgió la idea de que no es inocente, por supuesto, no es ingenua, se hace en el marco de las universidades públicas, ha logrado tejer algo fundamental que en Mendoza, en Córdoba, en La Plata, en José C. Paz, en General Sarmiento, en Quilmes, en la Universidad de Buenos Aires, en muchísimas universidades del país, en muchísimas, surgiese una preocupación común. ¿Qué decir de la independencia? ¿Cómo pensarlo desde la política, la historia, la filosofía, las ciencias, la educación, en un contexto extremadamente problemático, extremadamente acechante en relación también a las propias universidades públicas, al devenir de la experiencia de estos últimos años en relación a las propias universidades? Entonces digo, a mí me parece que esto también hay que ponerlo sobre la mesa después de haber escuchado sobre todas las intervenciones donde se fue trabajando, hilando un camino crítico, una lectura crítica en torno a un concepto tan decisivo que creo que hoy hay que volver a discutir casi de nuevo como el de democracia. Me pareció muy interesante lo que Díaz planteaba, porque creo que ir al debate sobre la democracia se vuelve fundamental en el contexto de este nuevo 9 de julio, de esta nueva realidad a la que se enfrenta la sociedad argentina, la sociedad latinoamericana. Y me gustaría acá, dicho esto, ir por otro lado. Disculpen la referencia autobiográfica. Yo llegué a Europa el 31 de marzo de 1976. Llegué con una expectativa. Me iba de una Argentina que entraba en la noche de la dictadura, me iba en un momento extremadamente complicado y desolador, y tenía una sensación interna, era una mezcla de, por un lado, de tristeza, de angustia. Mis padres me despidieron en la encrucijada de la General Paz y la Richeri, porque a Ezeiza solo podían llegar los que tenían pasaje para viajar, y en una Ezeiza fantasmagórica y absolutamente ocupada por los milicos, había unos 30 o 40 pasajeros que tomaban el avión de Suicert. Es duro, 18 años, irse de su casa, de su país, en muchos sentidos también de las amistades, y en el momento en que también sentía esa angustia, sentía un cierto fervor, el fervor de las lecturas, el fervor de mi formación, joven de la década del 70, formado en la tradición de las izquierdas, del marxismo, pero también lector apasionado, porque en aquellos años un joven de 15, 16 o 17 años podía apasionarse por Thomas Mann, por ejemplo, fervoroso lector de Thomas Mann, de la montaña mágica, me llevé en ese viaje, iba a Ginebra, doctor Faustus. Entonces, al mismo tiempo que iba en búsqueda de Hans Castor, de esos debates extraordinarios en un sanatorio para tuberculosos, en la misma zona donde Nietzsche construyó su camino errante como filósofo del eterno retorno, en el mismo momento que me llevaba eso, que iba hacia la cultura europea, que iba hacia algo que tenía que ver con el orden también de la formación teórica, de lo que antes se llamaría la formación del carácter, porque habíamos sido lectores de Trotsky, de mi vida, de Trotsky, porque habíamos sido lectores también de Paul Suisi. Me da una nostalgia cuando habla Eduardo, porque los debates sobre Maurice Dobs, Paul Suisi, estaban a la orden del día, y por supuesto Ernest Mandel, y los cruces entre las actas tupamaras y los textos del leninismo, ahí lo tengo a Mérico, y los debates eternos sobre el leninismo en los años 70, y la revolución. Y recuerdo a Casullo diciendo, en los 70 discutíamos el populismo, dándole al populismo una envergadura que la miseria de esta época le quitó, porque lo que lo hacíamos era discutirlo en toda la tradición, en la tradición rusa, leyendo a Plejano o a Lenin, o leyendo a ese libro maravilloso de Frankie Venturi, los populistas rusos, ¿no? Todo eso cuajaba en el mismo momento en que por un instante de nuestras vidas, nunca las lecturas fueron tan urgentes y estuvieron tan atravesadas por la demanda de la realidad. Muchos de nosotros no solo buscábamos algunos libros mágicos que no encontrábamos, yo buscaba desesperadamente Historia y Conciencia de Clase de Lukács, porque era un joven hegeliano marxista que quería leer a Lukács, y esa edición de Grijalvo estaba perdida, la encontré en una librería latina en Los Ángeles en el año 77, esas locas historias de la vida, pero al mismo tiempo que eso sucedía estaba la revolución allí, estaba la revolución, estaba el debate sobre las organizaciones político-militares, el debate sobre la insurrección, la caracterización de la revolución, si era una guerra popular prolongada, si era una guerra revolucionaria, todo eso que hoy parece un debate bizantino sobre distintas concepciones en torno a la revolución, atravesó una generación que no discutió la problemática democrática. En ese irme, algo de aquello, no digo que quedó clausurado, pero se transfiguró. Ese viaje implicó también ir hacia la discusión de otro tipo, hacia la discusión democrática, hacia nuestro propio pasado, y hago un salto, dejo Europa y voy a un invierno helado en Filadelfia, en la Universidad de Temple, el invierno del 76-77, casi solo, abandonado y triste, leyendo la evolución de las ideas políticas de José Ingenieros, y una biografía de Francisco Miranda. Comenzaba a, no a retirarme de Europa, pero a sentir que algo ahí estaba mutando hacia otro lugar. Europa nos recibió en la década del 70 como héroes, nos recibió pensando que todavía América Latina era el futuro, era el lugar donde se escribía la historia. Los jóvenes europeos tenían en sus casas afiches de Patriz Lumumba, de Ho Chi Minh, del Che Guevara, de Salvador Allende, por supuesto, porque era difícil, ¿no?, desde la Argentina, explicar que uno también era parte de esa tradición, porque veníamos de un país un tanto complicado, mientras que los chilenos la tenían más fácil, porque venían del país de Salvador Allende, ¿no? Pero lo cierto es que éramos los que pronunciábamos el nombre del futuro. Y la propia revisión de nuestra historia tenía que ver también con el nombre del futuro. Muy pocos años después, apenas gira la década del 70 y nos internamos en la década del 80, los mismos que antes eran reconocidos como portadores de toda esa intensidad, de esa novedad, de esa suerte también de gran fantasía de transformación del mundo, pasamos a ser sudacas, pasamos a ser el vertedero de todas las miserias de la historia, narcotraficantes y un continente profundamente desprestigiado. Esto es interesante porque cambian las maneras de ver, cambian las épocas, y cuando entramos, y lo hago muy vertiginosamente, bueno, hay tiempo y hay que cerrar todo esto, cuando entramos en la década del 90, habría que dedicarle mucho tiempo a la década del 80, en verdad, es una década clave, creo que para muchos de nosotros en términos de lo que discutimos, lo que leíamos, lo que revisamos, los conceptos y los mitos que de alguna manera comenzaron a, no a quebrarse, pero sí a significar otra cosa. Leí hace poco, y me pareció interesante, y me sentí de acuerdo, en un reportaje a Terry Eagleton, él decía, fíjense ustedes, ¿quién habla hoy de postestructuralismo, casi de postmodernidad? Y sin embargo de marxismo seguimos hablando. También recuerdo una frase de Franco Rella, un gran intelectual italiano, que decía, el postmodernismo es una piedra que rápidamente estallará en mil pedazos. Pero claro, en el contexto de los años 80, de los años 90, contexto de giro neoconservador, contexto de una economía mundo que iba inexorablemente hacia la conformación de un tipo de dominación y de hegemonía que no solamente se llevaba puesto a los cuerpos, sino que amenazaba también con llevarse puestas las ideas. Cuando algunos de nosotros nos fuimos de la Argentina al comienzo del 76 o el 77, no sabíamos que junto con la muerte de los cuerpos, también se venía, también se venía, no la muerte de las ideas, pero un debate extremadamente desgarrador, imprescindible, en relación a nuestras propias herencias políticas, intelectuales y teóricas. Yo recuerdo después México, ahora la tercer y más entrañable de mis paradas, en México llegaron en el año 78, finales del 77, 78, ¿se acuerdan de los nuevos filósofos franceses? Glucksmann, Henri Levy, los sacaron a tomatazos los estudiantes. Fueron a la UNAM y los sacaron a tomatazos. Años después llegaron como los grandes intelectuales franceses. Todavía en el 77, 78, 79, la UNAM México era un espacio de los debates de las izquierdas. Entonces todo esto nos plantea que cada momento, cada época, redefine enteramente nuestra relación con esa vitalidad que llamamos pasado. Hoy estamos enfrentados a un debate de otro tipo, que no es solamente el de el historiador que trabaja específicamente con los materiales de ese pasado, sino que es el debate también que incluye, por supuesto, la dimensión política, la dimensión literaria, ¿no? Interesante lo de Eduardo y de nuevo esos textos que nos han marcado tan profundamente, ¿no? Pero creo que hoy la pregunta esa que les planteaba a algunas personas allí alrededor del 2010 es una pregunta extremadamente inquietante, sobre todo si el concepto de repetición es siempre un concepto problemático. Es un concepto que, como todos sabemos, siempre lleva a la doble dimensión de la tragedia y de la farsa. O sea, pareciera ser, tengo casi la sensación que lo primero fue la farsa y que ahora estamos entrando en la tragedia. Pero es para discutirlo, digamos, ¿no? O sea, discutir la década de los 90, discutir el neoliberalismo de la década de los 90, la forma como se desplegó, y el modo como ahora, frente, dentro de un par de días, en la casita de Tucumán, que como es muy chica, no se puede invitar a presidentes latinoamericanos también, por supuesto, ¿no? Digo, de qué manera hoy discutimos nuestro pasado, de qué pasado hablamos. Incluso un concepto que lo hemos discutido de diversos modos, el concepto de patria. Mi generación siempre tuvo dificultades con ese concepto. No lo manejábamos con alegría o con libertad, ¿no? Incluso cuando se hablaba de la patria socialista, porque sentíamos que esa era una palabra que había, diría Bertolt Brecht, que refuncionalizar, que colocar de otra manera, si es posible, si era posible colocarla de otra manera, para aquellos que también veíamos que detrás de esa palabra estaba una estructura oscura, de un nacionalismo homicida, y que en todo caso remitía a una tradición de la que no nos sentíamos parte. Por eso, para algunos, en todo caso, la patria podía funcionar más como la infancia, como los afectos, como lo que se pierde cuando uno deja aquello que lo ha constituido, ¿no? Hoy me parece que ese debate vuelve a adquirir una cierta significación. Digo, más allá de esa frase un tanto enigmática siempre, que aquello de la patria es el otro, porque el concepto de patria es un concepto peligroso siempre, porque lleva la forma autorreferencial de quienes a veces ven al otro como su enemigo, y no como un otro a acoger en la diversidad de lo común. El concepto de patria también merece ser discutido, merece ser problematizado, de la misma manera que el concepto de independencia, de emancipación, y el concepto de revolución. Pero me parece que hoy tenemos y nos enfrentamos a algo central. Diría Benjamin, permítanme terminar con un autor al que amo especialmente, ¿cómo eludir la tentación de la estetización de la política, invirtiendo la frase, cómo escapar a la estetización de la historia, que en parte dominó la década de los 90, y cómo sostener con mucha potencia, con mucha potencia crítica, la politización de la historia, impidiendo que también se apropien de nuestra capacidad de debatir con nuestro pasado. Gracias. 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 Gracias.